Bienvenidos a esta, la segunda sesión de la serie Momento Económico, es una producción del Instituto de Investigaciones Económicas y la CUAIE de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi nombre es Jessica Tolentino y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante que tiene que ver con economía, poder y buenos vivires. En el estudio nos van a estar acompañando dos especialistas que son investigadores de este instituto, la doctora Hilda Caballero y el doctor Boris Barañón Pimentel, quienes nos estarán hablando de estos temas. Vamos a estar analizando algunas experiencias de economías alternativas y de buenos vivires que surgen a partir de esta crítica a la economía capitalista que es explotadora. Y bueno, pues los invitamos a que estén con nosotros. Por favor comuníquense a través de estos datos de contacto que van a estar apareciendo en la parte de abajo de su pantalla. Por favor quédense con nosotros. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. Nos encontramos ya aquí en el estudio en compañía del doctor Boris Barañón Pimentel y la doctora Hilda Caballero, quienes nos van a estar hablando de este tema tan interesante de economía, poder y buenos vivires. Les damos nuevamente la bienvenida y bueno, para comenzar a hablar de este tema me gustaría introducir a los doctores con una breve semblanza, una breve semblanza académica ya que ellos, bueno, tienen muchísimo trabajo. Entonces, pues hablaré, introduciré a la doctora Hilda Caballero. Hilda Caballero Aguilar, quien es académica del Instituto de Investigaciones Económicas, es socióloga, maestra y doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Sus áreas de investigación derivan de una perspectiva crítica al desarrollo en temas relacionados con pobreza, marginalidad, desigualdad, políticas públicas, emprendimientos populares, productivos, consumo y solidaridad económica, desde una perspectiva crítica de la colonialidad y la descolonialidad del poder. Derivado de su trabajo, ella ha sido coordinadora de libros, autora y coautora de capítulos de libros y artículos en revistas nacionales e internacionales. Ha sido también ponente en diversas reuniones académicas en temas vinculados a visiones críticas sobre la pobreza, el desarrollo, el consumo y la sostenibilidad. El doctor Boris Marañón Pimentel es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas. Es investigador y activista vinculado a proyectos colectivos de resistencia al patrón de poder moderno colonial capitalista. Trata de contribuir en la comprensión y cambio de la sociedad a partir de la teoría de la descolonialidad del poder. Realiza investigaciones a través del diálogo de saberes acerca del trabajo, la sustentabilidad, la solidaridad, la interculturalidad y los buenos vivires. Y ha impulsado diversos proyectos de co-investigación sobre colectivos populares mexicanos que resisten a este patrón de poder colonial moderno capitalista. Pues les damos la bienvenida y les agradecemos que estén aquí en este programa que es el segundo programa de esta serie Momento Económico. Muchas gracias. A ustedes. Gracias a ustedes por invitarnos, por estar acá y sobre todo por dejarnos conversar un poco de lo que estamos haciendo. Vamos a tener unas preguntas que vamos a comenzar a elaborar para conocer un poquito más de este tema tan interesante que tenemos el día de hoy en la mesa. Quisiera yo, por favor, como todos sabemos, en la década de los ochentas y particularmente en los noventas, pues ha habido estos cambios ontológicos y epistemológicos en las ciencias sociales. Pues la economía no ha sido la excepción. También ha introducido otros conceptos que nos permiten entender nuevas visiones de economía, como el papel de los actores en el espacio local, como el territorio, como esta crítica también a esta manera de ver la economía. Entonces, en ese sentido, yo quisiera que, por favor, pudiéramos contestar esta pregunta. Primera, ¿cuál es la concepción hegemónica de economía? ¿Y por qué se dice que esta concepción económica de economía está en crisis? Además, me gustaría, por favor, que pudieran responder a esta pregunta de cómo se define el poder y cómo se vincula la economía y el poder. Muchas gracias, Jessica, por la invitación. Bueno, poder es una relación social, es un concepto que habla de una relación social entre los humanos y con la madre tierra. El poder refiere a la forma en que, cómo nos relacionamos todos nosotros, nosotras. Y habla de la forma en que vamos a establecer una relación de mando, obediencia, de dominación o de convivencia entre los humanos y también con la madre tierra. Por lo tanto, la vida social está organizada a partir de cómo se define un poder hegemónico. Si el poder hegemónico dice la tierra es una cosa, así será considerada la tierra. Si el poder dice el trabajo asalariado es algo que solo tiene sentido a partir de la iniciativa de un empresario que es el hombre heroico, sacrificado, ¿no? Bueno, entonces la economía será eso. En este mundo en el que vivimos la economía es una manera de entender la forma en que nos proveemos de los bienes y servicios que necesitamos cotidianamente, los bienes y servicios básicos. Y en esta concepción hegemónica lo que hay es una visión de la economía en la que la actividad económica se realiza no para satisfacer directamente las necesidades, sino para obtener ganancia. Entonces la economía está disociada de lo que necesitamos como humanos. Se obtiene ganancia a partir de producir valores de cambio, mercancías, pues, ¿no? Para venderlas y luego acumular ganancias. Al mismo tiempo esto se hace a partir de la explotación, como dijo Marx, ¿no? De el trabajo humano y del trabajo de la madre tierra. ¿Por qué esta concepción de la economía está en crisis? Primero, porque parte de un individuo aislado, egoísta, ¿no? Que quiere maximizar sus ganancias, que quiere maximizar su prestigio, su poder. Pero nosotros sabemos que la economía es una actividad social, no es individual ni egoísta. Por lo tanto, la concepción hegemónica de la economía no está pensada para satisfacer las necesidades, sino para satisfacer el beneficio individual privado. Y en esa situación lo que hemos visto a lo largo de los años es que esta economía ha producido no mejoría de la vida de las personas en general, sino mayor desigualdad, mayor concentración del ingreso, de la riqueza. Y lo que hemos visto también es que ha producido y está produciendo una creciente destrucción de la madre tierra, lo que llamamos ecología, medio ambiente. Claro. Pues muy interesante, la verdad. Entonces, ustedes lo que estarían pensando son en estas economías alternativas, que están ahorita ustedes además estudiando y que están viendo que están dando una nueva dinámica a esta forma de organización y pues una propuesta, ¿no? Entonces, en ese sentido quisiera, por favor, Ilda, que nos mencionaras cuál es el significado o qué significarían estas economías alternativas, cómo funcionarían y cómo serían sus principales características. Bueno, cuando nosotros empezamos a trabajar estos temas de ver cómo se vincula la economía y el poder, vamos viendo que hay una disputa. Hay una disputa en la concepción de lo que es la economía y ahí vamos viendo. No hay una sola concepción de economía, hay muchas economías y ahí es donde se van construyendo todas estas alternativas. Cuando hablamos de economías alternativas, esto refiere a formas de vida no instrumentales. ¿Qué significa eso? Esta idea que se impuso de una racionalidad instrumental, medios-fines, en donde no importa por qué medio, el fin o el fin, es alcanzar la acumulación de capital, la riqueza, la acumulación de bienes materiales. Y entonces nosotros vamos identificando. En este trabajo que hemos estado desarrollando con Boris, ya tenemos unos 10 años trabajando con diversas cooperativas, organizaciones, asociaciones de trabajadores, en donde vamos identificando. Hay otra racionalidad ahí. No buscan la dominación, no buscan la explotación, sino que buscan otras maneras de relacionarse. Entonces, ¿qué características vamos viendo ahí? Vamos viendo que hay estos procesos primero de trabajo colectivo, dentro de ese trabajo colectivo también, la propiedad colectiva, la distribución colectiva del excedente, la distribución equitativa de ese excedente, pero también estas experiencias hay que entenderlas como procesos. Por supuesto. No son experiencias acabadas, no son experiencias que no tengan contradicciones. Y entonces, así es como las vamos viendo. Entonces, vamos identificando esas tendencias que hay en estas otras formas de asociarse, en estas otras formas de darle sentido a la organización de la vida en sociedad. Y en donde vemos estos procesos de desmercantilización. ¿Por qué? Porque hay mucho intercambio de trabajo, de productos del trabajo a partir de la reciprocidad. Es decir, este intercambio de trabajo y productos del trabajo, en donde no media el mercado capitalista ni el dinero. Hay también muchas relaciones de solidaridad, de esta búsqueda del bien común. Y cuando hablamos del bien común, es el bien común de las comunidades, pero también de los territorios, de la madre tierra. Entonces, ahí vamos viendo esta mirada mucho más amplia de lo que sería el bienestar, el bienestar común, la solidaridad, la desmercantilización, la reciprocidad, pero también el autogobierno. Es decir, ¿cómo nos vamos a organizar? La autonomía también, ¿no? ¿Cómo nosotros decidimos, tomamos decisiones también en colectivo? Entonces, se van configurando ahí otras maneras de entender el poder. El poder ya no como señalaba Boris, como dominación, como explotación, como conflicto, sino el poder como acción creativa, como servicio. Entonces, se van modificando estas relaciones de mando-obediencia en este tipo de experiencias que están en construcción, que son experiencias dinámicas, que no están acabadas y que, por supuesto, son experiencias heterogéneas, diversas, contradictorias, pero que están ahí, ¿no? Estamos en una disputa entre esta concepción hegemónica de economía y entre estas relaciones de poder que tratan de imponer una manera de entender la economía. Eso es lo que vamos identificando allí. Excelente, es muy interesante lo que nos platican. Justo ahorita vamos a ir a una cápsula que tenemos con Roberto Espinoza Llanos, que él nos va a platicar de esta experiencia. Él, pues, se conectó con nosotros desde Perú y, pues, es activista de la red de descolonialidad y autogobierno y, pues, nos va también a hablar de estas experiencias tan novedosas que ustedes nos están mencionando. Entonces, adelante, vamos a la cápsula. En esta ocasión vamos a tratar con un gorro que lo hemos titulado descolonialidad del poder y otras economías. El primer punto es de que estas cuestiones de economías populares, economías alternativas o en el marco del capitalismo viven una contradicción permanente, ¿no? de marchas y contramarchas. No se trata de experiencias alternativas estáticas, sino que son permanentemente dinámicas y llevan en sí mismas el proceso contradictorio. Son disputas de sentido todos los días, permanentemente, entre individualismo, estatalismo y lo que hemos llamado forma comunidad. Mejor dicho, originalmente lo planteó Aníbal Tijano, es decir, una forma social donde el individuo está presente, pero sin llegar al extremo individualista y hay una actividad pública, pero no estatalista. Estamos hablando de las comunidades, tanto las estructuras comunalistas o comunitarias, urbanas o rurales. Entonces, estas economías alternativas, populares, de buen vivir, de bueno vivir, viven permanentemente con presiones a su interior. Desde el Estado, algunas ONGs, algunas iglesias, que se expresan en el asunto del emprendedurismo, entre comillas, individualista, los microcréditos individuales, la empresa estrictamente individual, la empresa familiar, enfrentada a la organización colectiva, apartada. Y claro, también están las otras opciones de asociada. Esos son los dilemas que se procesan permanentemente y que pensamos que no van a terminar. Eso es parte del proceso. Una segunda idea es esta de bondades de la naturaleza. Como hablan los compañeros del gobierno territorial One Piece, se trata de bondades, no se trata de recursos, y por lo tanto menos aún de dominio. Y es importante que lo hayan inscrito en un documento que está en circulación, que se llama el pacto social o pacto sociopolítico de naturaleza a perpetuidad. Es fundamental que el gobierno autónomo One Piece se base en este tipo de decisión colectiva. Naturaleza para siempre. Y bueno, también en el lado urbano, y voy a ir tratando de hacer paralelos urbanos, rural, rural, urbano, tenemos la experiencia en la comunidad urbana autogestionaria de Villa El Salvador, que desde los años 70, en medio de un arenal a veintitantos kilómetros del centro de Lima, donde no había nada de nada, fue permanente la actitud de los pobladores de la reforestación, de tener el jardín, el arbolito individual, familiar, en el grupo residencial. Los otros que puse anteriormente han sido lecciones que han sido aprendidas en muchos años, pero este último lo hemos titulado como pregunta, ¿Bioeconomía y biotecnología y su relación con los saberes originarios? ¿Cómo es posible? ¿Cómo transcurre esto? Lo que estamos viendo es de que la bioeconomía y la biotecnología actual, en el mundo actual, necesitan de la bioprospección, ¿no? Y esta bioprospección necesita de la biopiratería, o sea, del robo, de los saberes originarios amazónicos, andinos, mesoamericanos, etcétera, etcétera. O sea, la punta más avanzada, una de las puntas más avanzadas del capital necesitan, para abreviar sus tiempos de poner algo como mercancía, necesitan del conocimiento de los pueblos originarios todavía, no sabemos hasta cuánto tiempo. Y por eso tenemos la biopiratería. Estamos hablando de nuevos nutrientes, nuevas medicinas, productos conmetológicos, innovaciones industriales, muchas de ellas basadas o potenciando saberes tradicionales, ¿no? Sería larga la lista de este tipo de productos. Y por lo tanto, vemos un contraste. El capital tradicional, distinto a este asunto biotecnológico, estamos hablando del extractivismo minero, petrolero, el aeronegocio, solo necesita expropiar territorios indígenas, explotar a los indígenas como mano de obra, destruyendo su cultura, su lengua, su conocimiento, sus conmovisiones. Punto. Pero estas innovaciones biotecnológicas, que son otro sector del capital, también necesitan de los saberes. Y no hay saberes sin lengua, y no hay lengua sin cultura, y nada de esto existe sin territorialidad de los pueblos originarios. Es una situación contradictoria. Por lo tanto, se abre un debate, un debate interno al interior del movimiento de los pueblos originarios y sus aliados sobre si será posible otro tipo de economías como la que hemos estado planteando, potenciando los saberes originarios. Y sus aplicaciones biotecnológicas actuales, de mucha perspectiva, como ya mencioné, sus aplicaciones, una biotecnología indígena basada, pero basada en el control colectivo de sus autogobiernos y autonomías. Bueno, con este último punto, cierro este mensaje. Espero que sea útil. Lo que hemos querido es transmitir aprendizajes de diversos procesos y dejar abiertas algunas, sobre todo el último punto, que requiere más investigación, más reflexión, y esperamos pues que estas cuestiones planteadas ayuden a que el aliento, la comprensión y la celeridad de estas formas innovadoras, de alternativas comunitarias o por pueblos o multicomunitarias puedan seguir avanzando en la perspectiva de buenos vivires, de la descolonialidad del poder, también la descolonialidad de las formas económicas, mercantilistas del capitalismo. Muchas gracias. Estamos de vuelta. Realmente es muy interesante lo que nos platica Roberto Espinosa sobre estas experiencias, sobre sus características y sobre este listado que él está identificando de estos nuevos colectivos o de estos colectivos que están dando respuesta a estas nuevas economías o estas economías alternativas. Nos vamos a una segunda ronda de preguntas, de intervenciones, entonces me gustaría por favor que abordáramos esta pregunta de qué manera estas economías alternativas están reivindicando el papel de los actores, los actores locales y de los territorios. Entonces, sí, muy bien. Es una pregunta muy importante porque nosotros necesitamos reentender la economía no como algo abstracto, ¿no? Sino como una práctica social que se da en espacios concretos y esos espacios también tienen miradas diferentes. Desde la mirada hegemónica, el espacio o el territorio es un lugar para dominar, para apropiarse y para extraer recursos, entre comillas, recursos, ¿no? En cambio, en las economías alternativas lo que vamos viendo es que se van estructurando relaciones económicas, pero no solo relaciones económicas, es algo también que nosotros hemos aprendido, sino la economía es parte de la vida en su conjunto, por lo tanto, se van estableciendo en los territorios relaciones económicas de intercambio, afectivas, relaciones culturales, relaciones históricas y los territorios son lugares que van siendo apropiados y creados por los actores. Si uno ve un territorio concreto, los ríos, los árboles, los bosques, las montañas, van a tener un nombre, una característica específica y mucho más si son territorios entre comillas indígenas, porque en esa concepción todo es animado. Entonces, se trata de ir estructurando relaciones económicas, relaciones de intercambio horizontales entre los actores y lo que uno va viendo es que se van tratando de gestar lo que llamamos economía en su conjunto, producción, distribución, consumo, pero también la generación y gestión del excedente, porque recordando a Marx una economía para poder mantenerse requiere no de la reproducción simple, sino de la reproducción ampliada. Otra dimensión importante aquí es que en algunos lugares se van concibiendo los territorios como algo propio, algo de la comunidad y allí se van estableciendo reglas para convivir con ese territorio. Por ejemplo, en Tosepan, en Cuetzalán, se produjo desde el año 2010 un ordenamiento territorial con criterios de cómo se van a utilizar los recursos, cómo se va a velar por los bosques y ahí se planteó, se identificó qué parte del territorio es de actitud agrícola, forestal, minera, boscosa, qué sé yo, y se dijo que así es como se debe organizar el territorio, pero hay un asunto más aquí importante, esto no se hace desde el Estado, sino se hace desde la comunidad, la comunidad en colaboración con instituciones estatales y con académicos va decidiendo cómo se va a mirar y cuidar el territorio. Cómo se gestiona el territorio. Eso es, y finalmente por ejemplo en Coetzalán y otros lugares lo que se ha hecho es decir estos territorios son libres de transgénicos, no vamos a permitir que vengan los transgénicos ni tampoco actividades extractivas depredadoras. Excelente, bueno, pues ya Boris nos está introduciendo un ejemplo de estas economías alternativas, no sé si quieras ahondar en otros ejemplos y también bueno, porque en qué consiste esa solidaridad económica que está presente en estas experiencias. Pues hemos estado trabajando con diversas organizaciones, como ya decía Boris, con TOSEPAN, que me parece que es un ejemplo pues no sólo en México sino en todo el mundo, en América Latina tiene un reconocimiento muy amplio esta experiencia de la cooperativa TOSEPAN, que es una cooperativa indígena de más de 30 mil socios en donde han ido gestionando diversas esferas de la vida y que me parece que esa es de las más emblemáticas también de México. Estamos ahorita trabajando con una cooperativa de mujeres indígenas, se llaman YAMUNSIVEÑA, que significa Mujeres Reunidas, que ellas producen todo esto derivado del Ixtle, de la fibra del maguey y generan productos para el cuidado personal, pero logran insertarse en el mercado mundial. Entonces están distribuyendo estos productos que tienen un impacto dentro de la comunidad por el propio trabajo de las mujeres, la revaloración del trabajo de las mujeres, la negociación que deben tener las mujeres con los hombres de la comunidad, con las autoridades para poder operar esta cooperativa, pero también el impacto a nivel mundial, en este cobrar conciencia de la necesidad de dejar de destruir lo que hemos llamado naturaleza, es decir, dejar de destruir a la madre tierra porque ellos contribuyen con estos productos que son productos biodegradables y que entonces ayudan a ir sustituyendo por ejemplo los productos de plástico, estas esponjas que utilizamos para bañarnos que son ahora de fibra natural, las que ellas producen muy contaminantes que generan muchos microplásticos degradados que se van por las coladeras, que se van por los drenajes, que llegan a los mares, etcétera, etcétera, estos ciclos que ya hemos ido conociendo, entonces, cómo van contribuyendo también, pero también que es una cooperativa, una cooperativa en donde ahí vamos viendo cómo se dan estos procesos, esta toma de decisiones, esta distribución equitativa de los excedentes, esta distribución, esta toma de decisiones también en colectivo a partir de asamblea, estos puestos rotativos también, cómo hay una rotación ahí del trabajo, hay un trabajo colectivo también, hay la ayuda que se prestan unas a otras, también los procesos de capacitación donde unas a otras enseñan a tejer, a tratar la fibra, a cultivar el maguey, a cuidarlo, a conservar las semillas, a hacer un cultivo agroecológico de lo que es el maguey, entonces vamos viendo todos esos procesos que rompen con esa idea hegemónica de economía y que como esta, esta cooperativa, está también la cooperativa, tenemos una cooperativa de salud panamédica, está también el huerto Roma Verde también aquí en la Ciudad de México que también está ayudando a entender otras maneras de relacionarnos con la madre tierra y nosotros vamos identificando esto que llamamos solidaridad económica, es decir, invertimos el término en lugar de hablar de economía solidaria porque economía solidaria otra vez remite a abstraer la economía y ver la economía, quitarle el economicismo al análisis y entonces entender que lo económico está vinculado a otras relaciones, a relaciones de poder, a relaciones de trabajo, las relaciones sexo, género, la subjetividad, cómo se construye el conocimiento también en estas asociaciones, en estas experiencias vamos encontrando esta recuperación de todos estos saberes milenarios que nos están ayudando otra vez a la regeneración, a la restitución de estas relaciones entre los humanos y con la madre tierra, entonces esto parte de otra racionalidad, una racionalidad liberadora, solidaria, recíproca, que eso es lo fundamental que vamos identificando ahí. Excelente, bueno, pues muy interesante esto que nos están ahorita compartiendo, la importancia de la actuar en el espacio local, la importancia de la organización, que también ahora en debates recientes también se le conoce como gobernanza, pero bueno, vamos ahorita a ir a una pausa y pues regresamos para tener una siguiente ronda de preguntas. Muchas gracias. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros a partir o a través de los datos de contacto que van a estar apareciendo en la parte inferior de su pantalla. Entonces, bueno, pues vamos a seguir con esta, nuestra otra ronda de preguntas aquí para saber un poquito más de este tema tan interesante. Entonces, quisiera yo preguntarles qué se está entendiendo por buenos vivires y en qué se va a diferenciar del desarrollo, en qué se diferencian del desarrollo. Es una pregunta muy importante. Los buenos vivires son un proyecto de sociedad que va surgiendo desde fines del siglo pasado en América Latina a partir de las luchas de resistencia de los pueblos contra la expansión capitalista que amenaza, por ejemplo, en zonas rurales, indígenas, los territorios, las culturas, el despojo del agua, de los bosques, de todo el patrimonio que ellos tienen. Y se va estructurando una mirada que dice no queremos que se vendan más los recursos, la vida, que no queremos que se mercantilice la vida social. Ahí hay un rechazo. rechazamos también, como dijo Hilda en la intervención anterior, rechazamos la mercantilización, la idea de que la vida es para vender todo y tener dinero. El dinero es un medio, no un fin, se dice aquí. Interesante. Y lo que se plantea es entonces tratar de tejer, de construir una vida que sea de convivencia, no de opresión entre los seres humanos y la madre tierra. ¿Por qué es importante este proyecto del buen vivir? Si nosotros recordamos, desde el siglo XVI surgió a nivel mundial una esperanza liberadora para toda la humanidad que se llamó la modernidad. La modernidad era un proyecto que decía basta de la arbitrariedad de la iglesia, basta de la arbitrariedad del monarca. Necesitamos vivir libres, autónomos desde la razón. Y desde ese momento se construyó un proyecto de vida liberadora que decía vamos a ser solidarios, vamos a ser fraternos, y libres. Pero la modernidad se apoyó en el conocimiento científico, pero el conocimiento científico, como hemos visto en el caso de la economía, era un conocimiento desde el poder. Y ese conocimiento científico al final fue produciendo una mirada de la sociedad y fue produciendo una manera de valerse de los seres humanos y de la madre tierra desde un modo instrumental, como decía Hilda. Ese proyecto se mostró luego como el desarrollo, el imitar la experiencia europea en todo el mundo como la pauta cultural única y de manera universal. hemos visto que el desarrollo es inalcanzable, que la idea de subdesarrollo y subdesarrollo van juntos porque no puede haber desarrollo sin subdesarrollo, como decían los dependentistas. ¿No? Por lo tanto, el desarrollo es algo, como decimos, inalcanzable y no es posible seguir la experiencia europea. Entonces, lo que hacen los buenos vivires es decir, no solamente tenemos que vivir de la razón, sino también de los sentimientos. Tenemos que aprender a sentir y pensar y a buscar formas de vida que nos ayuden a enriquecernos como seres humanos cuidando la madre tierra. Esa es entonces la diferencia fundamental con el desarrollo. Excelente, muchas gracias. Bueno, pues esto nos llevaría a preguntarnos este análisis que se hace hegemónico, bueno, económico, hegemónico, perdón, de la economía, ¿nos serviría para entender estas alternativas? Nosotros consideramos que no. ¿Por qué? Porque los supuestos de los que parte la disciplina económica cada vez tienen menos sustento en la realidad. La realidad se está alejando cada vez más de estos supuestos. esta teoría, por ejemplo, del equilibrio general, de la oferta y la demanda y cómo esto se va equilibrando, creo que cada vez está más alejado. Y además en la realidad social nosotros vamos identificando, no es un individuo egoísta, aislado, el que está operando y que va a encontrar el beneficio a partir de la competencia y todo esto. Entonces, consideramos que es necesario abrir esa disciplina, dejar de ver la economía como algo disciplinar, abrirlo a estas otras miradas. ¿Por qué? Porque también los parámetros de los que parte la disciplina económica no nos sirven para entender estas economías. Ahí estamos viendo. Hay otra racionalidad. Entonces, no cumplen con los parámetros de eficiencia, de productividad, si los queremos medir así. ¿Y a qué lleva si los vemos desde estos parámetros? Lleva a considerar, a deslegitimarlos. A estigmatizarlos, a considerarlos atrasados, precapitalistas, poco eficientes, etcétera, etcétera. Entonces, estas herramientas que nos da la disciplina económica hegemónica no nos está sirviendo. Entonces, nosotros, la invitación es abrir, abrir la disciplina económica y ver, a ver qué es lo que está estructurando todas estas relaciones, estas relaciones no solo económicas, sino todas estas relaciones sociales se van estructurando a partir de relaciones de poder. Por eso, el énfasis que hacemos nosotros en este asunto del poder. Y nosotros retomamos para este análisis al sociólogo peruano Aníbal Quijano, que habla de la descolonialidad del poder, es decir, identificar qué es lo que está estructurando la sociedad, pero no nada más en el ámbito económico, en el ámbito de la autoridad colectiva, cómo se están organizando, en el ámbito de las relaciones sexo-género. Hay una disputa ahí, una disputa muy fuerte en el ámbito de la relación con la madre tierra, cómo se está dando esa relación. No podemos seguir pensando en este crecimiento económico sin límites. ¿Por qué? Porque todo este proceso de globalización económica, este proceso mundial, nos permitió ver los grados de destrucción a los que puede llegar el capitalismo. Entonces, es necesario voltear a ver estas otras experiencias, qué están planteando, cómo lo hacen, y también recuperar sus saberes, porque tan importante es el saber científico como el saber no científico. De eso es de lo que estamos partiendo. Excelente, pues muy interesante también el pensar en este actor en el espacio local con múltiples racionalidades, ¿no? Muy alejado justo de esta economía neoclásica que hablaba de un individuo que solamente está pensando maximizar sus ganancias, ¿no? Muy interesante. Vamos a ver ahorita, vamos a dar paso a una entrevista también que tenemos preparada con Daniel López. Ella es maestra en Estudios Latinoamericanos por la UNAM y desde el año 2008, 2008, perdón, ha estado participando en diversos proyectos colectivos de investigación sobre economía popular y solidaria. Entonces, vamos a ver esta cápsula y volvemos. Me interesa presentar una síntesis de algunas contribuciones importantes que han surgido sobre todo aquí en América Latina y que desde el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM en un proyecto colectivo estamos denominando Solidaridad Económica. estamos utilizando esta categoría como una categoría de transición justo donde tengan cabida las diversas propuestas de economía cada una con sus énfasis. Y hablamos de categoría en transición porque se da en un contexto donde se cuestiona la idea monocultural de economía porque invisibiliza otras prácticas de diferencia económico-cultural o porque sus instituciones básicas como el trabajo asalariado por ejemplo ya se muestran agotadas no hay trabajo asalariado para todos entonces van surgiendo otras experiencias para resolver las necesidades más sentidas de la gente de la población. Estas iniciativas estas experiencias van cuestionando como mencioné con sus énfasis las relaciones de dominación y explotación la destrucción de la madre tierra el patriarcado el racismo el capitalismo el mismo imaginario del desarrollo se va cuestionando y se van abriendo a propuestas como los buenos vivires yo aquí abordaré algunas propuestas que son la de la economía social y solidaria mencionaré rápidamente sobre la economía feminista la economía indígena y la economía marxista bueno pues estas iniciativas surgen en un contexto de desindustrialización de desempleo estructural ya se mencionó la crisis del trabajo asalariado de la privatización de los estados del abandono de las promesas de la modernidad que tenían que ver con la igualdad la libertad la fraternidad en medio de una crisis ecológico ambiental terrible y de manera reciente la crisis sanitaria del COVID entonces surgen diversas formas organizativas en el ámbito urbano en el ámbito rural como son cooperativas y colectivos familiares algunas de mujeres empresas recuperadas sobre todo en Argentina y en Brasil desde los noventas empresas comunales aquí en México como Ixtlan y comunidades campesinas en Oaxaca Tosepan en Puebla algunas redes alimentarias alternativas que surgen en las ciudades entonces ahí hay una explosión de iniciativas algunas características de estas experiencias de economías alternativas es que generalmente tienen una estructura interna horizontal se rigen por la democracia la participación por la autonomía la autogestión están orientadas a resolver las necesidades materiales y subjetivas y cuidando de la vida humana y no humana en tensiones permanentes y con sus contradicciones y dificultades en el caso de la economía social solidaria retomaré solo a cuatro autores que son digamos los iniciadores de esta propuesta uno de ellos es Luis Raceto en Chile que empezó a hablar sobre la economía popular de solidaridad señalando que pues en los ochentas ahí en Santiago de Chile una gran ciudad hay una activación del mundo de los pobres frente a estas políticas neoliberales de Pinochet se activa lo que él llama un factor C que tiene que ver con el compañerismo la comunidad la cooperación en general con la solidaridad y dice que este debería ser considerado un factor económico adicional Paul Singer en Brasil habla de la economía solidaria sobre todo se enfoca en las cooperativas y las empresas recuperadas y él plantea que la economía solidaria es un proyecto de transformación social otro modo de producción distinto al capitalismo José Luis Corallo desde Argentina habla de la economía de los trabajadores menciona que en esta economía de los trabajadores la unidad doméstica es fundamental porque es la que permite la reproducción de estos trabajadores y también estudia algunas organizaciones económicas solidarias así se les llama él como las empresas recuperadas en Argentina también fue muy pujante este movimiento y dice que se rigen por una racionalidad reproductiva o para la vida finalmente Aníbal Quijano habla de la economía popular en Perú sobre todo a partir de la experiencia de la comunidad autogestionaria Villa del Salvador entonces él insiste en que estas experiencias colectivas hay que analizarlas desde las relaciones de poder en las que están inmersas en las que se tejen y también identifica que hay una emergencia de la reciprocidad es una reciprocidad novedosa que no tiene que ver con esa reciprocidad prehispánica sino que tiene nuevos elementos que son urbanos los tres primeros autores creemos que el énfasis lo hacen en la dimensión económica por eso hablan de economía social y solidaria algunos hacen algunos esbozos de plantear que se tienen que tener contemplados otras dimensiones como la política no solo la economía pero nos parece que si están sobre todo enfocadas en la parte de la economía entonces nosotros señalamos con esta propuesta de la solidaridad económica que las experiencias colectivas de trabajo de ingresos para resolver la vida se tienen que abordar desde la totalidad social y no solo desde ese reduccionismo económico que se debe considerar el poder que atraviesa los distintos ámbitos de la vida Aníbal Quijano señala trabajo autoridad colectiva la subjetividad el sexo género y la naturaleza entonces como esas relaciones de poder están en esos distintos ámbitos implica no solo solidarizar la economía sino la sociedad en su conjunto y que hay que hacer un esfuerzo de teorizar sobre las mismas como parte de un proyecto societal no solo describirlas desde un empirismo que es muy importante porque eso las visibiliza pero también hay que pensar cómo son o pueden ser parte de un proyecto mayor un proyecto de transformación social desde una postura ética comprometida justo rechazando las relaciones de dominación y explotación de poder imperantes que existen actualmente en lo que Aníbal llama el patrón de poder moderno colonial capitalista eurocentrado y patriarcal entonces tener en cuenta otro horizonte de sentido podemos seguir pensando en el desarrollo o no los buenos vivires son una posibilidad de pensar en ese otro horizonte de sentido y reconocer que las hay una pluralidad de expresiones o el Berquijano habla de esa diferencia económico cultural otros aportes que justo surgen desde un lugar específico que ocupan los sujetos en las estructuras de poder considerando las clasificaciones sociales ya sea por clase por sexo o por raza son por ejemplo las propuestas marxista de ahí se recuperan estas ideas sobre todo de la desmercantilización como darle la vuelta a dejar de resolver las necesidades solo en el mercado y este mercado capitalista en pensar esta reproducción ampliada también como se amplía la solidaridad cómo es posible plantear eso son las reflexiones que quedan de ahí sobre la economía indígena unas líneas muy rápidas nos ayudan a plantear esta relación complicada entre sociedad naturaleza madre tierra para ellos y aunque ellos no hablan de economía indígena porque mencionan algunos filósofos que han estudiado esto que no existe como algo separado de las otras dimensiones de la vida entonces no hay como tal una economía indígena pero sus aportes nos ayudan a entender que el ser humano es parte de la madre tierra no es la economía no se puede ver como es la esfera separada de las otras dimensiones de la vida el ser la naturaleza no es un recurso sino es la madre tierra entonces se da una crianza mutua entre el ser humano y la tierra a partir de relaciones de reciprocidad de complementariedad e interdependencia entonces esto muy rápido y finalmente pues señalar que como ya decía Agua Ventura de Sousa estamos en una crisis permanente se supone que la crisis no es permanente pero actualmente se plantea así y esto nos obliga a cuestionar nuestras certezas y nos plantea nuevos desafíos entonces las economías alternativas nos permiten estas propuestas que van van abordando prácticas sociales que están en curso nos contribuyen en términos de criticar los planteamientos universalistas de la economía como si solo pudiera existir una economía de mercado distinguen también la especificidad de un fenómeno social no es que sea como se le trata de enfocar a veces que es pobreza que es informalidad no ellos dicen esto es algo algo que tiene cierta especificidad van reconociendo y cuestionando las relaciones de poder que hay como el patriarcado del racismo y van perfilando propuestas de transformación social como los buenos vivires que mencioné desde experiencias de economías alternativas que están en curso que interesantes estas entrevistas de la maestra dania lópez y la otra entrevista también que tuvimos oportunidad de ver estas entrevistas les queremos mencionar que van a estar en la página del instituto de investigaciones económicas van a estar completas porque bueno para el formato de televisión solamente se recuperan unos minutos entonces ahí podrán ir a consultar y pues vamos a dar paso a la última ronda de intervenciones de nuestros invitados del día de hoy entonces con unas preguntas que ya quisiera que pudieran ir terminando su intervención por favor y pues bueno recuperando aquellos elementos que les hayan quedando en la mesa entonces quisiera más que nada preguntar no sé si usted Hilda podría hablarnos de qué propuestas de análisis en términos teóricos y metodológicos son los que están elaborando y si nos podrían dar algunos ejemplos de esta co-investigación investigación acción participativa que ustedes tienen con varios grupos y cuadros colectivos Sí nosotros específicamente como mencioné en el bloque anterior trabajamos a partir de la perspectiva de la descolonialidad del poder esta perspectiva nos dice que las relaciones sociales son relaciones de poder que se estructuran pues a partir de estos vínculos que hay en los diversos ámbitos de la existencia social y tan importante es el ámbito económico como los otros ámbitos como el ámbito del trabajo como el ámbito de la autoridad colectiva de las relaciones sexogénero de las relaciones con la madre tierra y también cómo construimos el conocimiento es decir todo lo que tiene que ver con la subjetividad que la subjetividad nosotros la entendemos como la manera de darle sentido a la experiencia individual y a la experiencia social y entonces ahí interviene todo nuestra memoria histórica nuestra conciencia colectiva nuestras perspectivas de futuro pero también nuestras formas de construir conocimiento y entonces en ese sentido tan importante es el conocimiento científico como el conocimiento no científico entonces lo que nosotros buscamos a través de esta perspectiva teórica y de nuevas propuestas metodológicas es ir articulando esos saberes el saber científico y el saber no científico y nosotros hablamos de articularlos en términos de igualdad política y epistémica es decir no jerarquizarlos porque esta perspectiva de la descolonialidad del poder es a lo que nos invita a lo que nos apela a ir rompiendo con estas relaciones de dominación y explotación que siempre tendemos a jerarquizarlo todo siempre que clasificamos jerarquizamos entonces lo que buscamos es desjerarquizar esas relaciones e ir identificando en todas estas experiencias que nosotros vamos analizando ir identificando cómo se van dando esas relaciones cuando nosotros hablamos de co-investigación de investigación participativa tratamos de darle el mismo peso al saber que tenemos nosotros desde la academia y al saber que tienen estas experiencias entonces establecemos diálogos en igualdad de circunstancias en igualdad política epistémica y en donde lo que hacemos también es poner en tensión también sus saberes ellos ponen en tensión nuestros saberes porque muchas veces no son aplicables a lo que ellos están haciendo pero también nosotros buscamos poner en tensión los saberes de ellos hay mucha crítica por ejemplo a que no se logra romper con estas relaciones de desigualdad en las relaciones sexo-género en muchas de las comunidades principalmente comunidades indígenas pero es un trabajo que está ahí que está en disputa que se está haciendo que se está construyendo que se está discutiendo que hay un debate interno también dentro de estas propias comunidades en todos estos ámbitos entonces lo que vamos viendo ahí es como todos los ámbitos tienen el mismo peso ¿para qué? para ver para tener una mirada integral de esta manera de irnos relacionando y quitarle un poco el peso a este economicismo en el que hemos caído muchas veces básicamente muchas gracias y bueno tengo una pregunta que está aquí en el tintero entonces quisiera a ver si podrían por favor responder con mucho gusto ¿de qué manera estas economías alternativas pueden contribuir a modificar patrones de producción y consumo hegemónicos así como al impulso de otras formas de vida que están basadas en reciprocidad desmercantilización y el respeto a esta madre tierra y el autogobierno? muy bien antes de responder a tu pregunta concreta me gustaría complementar algo de lo que dijo Hilda la colonia del poder dice que hay una una jerarquización de las relaciones sociales ¿no? a partir de la idea de raza esa es la contribución fundamental de Aníbal Quijano el marxismo en sus diferentes vertientes dice que el problema central de la desigualdad ¿no? es la propiedad o no de los medios de producción ¿ok? sí en cambio Quijano dice sí el capitalismo busca eso busca apropiarse de los medios de producción pero eso lo hace también a partir de mecanismos o dispositivos no económicos sino como decía Hilda dispositivos subjetivos sobre todo desde la parte de lo que llamamos saber científico entonces lo que se crea desde el siglo XVI es la idea de raza de que hay razas superiores e inferiores las razas que se encontraron aquí o las poblaciones que se encontraron aquí fueron catalogadas como razas inferiores por el color de su piel por sus rasgos culturales porque no tenían dice Smith constitución moneda propiedad privada comercio monetario ¿no? etc. ¿no? por lo tanto se les degrada como humanos y se dice que ellos son parte del pasado y si quieren ser parte del futuro tienen que dejar de ser lo que son para occidentalizarse se rechaza todo lo que ellos han hecho todo lo que ellos han creado ¿no? sus formas de vida sus saberes sus conocimientos se les desvaloriza y luego se les apropia sin remunerarlos como vemos ahora ¿no? con todo lo que sucede con las plantas medicinales etc. ¿no? que se usa mucho en el ámbito farmacéutico entonces lo que nosotros vemos es que el mundo transcurrió ¿no? su historia durante cinco siglos ignorando a esa a ese sector de la población a ellos a los indígenas a los afro en nuestro caso afroamericanos a las mujeres ¿no? etc. como ha mencionado Hilda ese es el asunto entonces central ¿no? ¿cómo mirarnos nosotros a partir del diálogo de saberes de modo que el indígena y el no indígena puedan conversar sin que los dos se sientan uno superior y el otro inferior sino de manera este en términos de igualdad política y epistémica tú sabes desde la academia pero yo desde la experiencia práctica de la vida en el campo también sé entonces es complementar ambos saberes ese es un punto central si nosotros entonces dejamos eso que llamamos la mirada eurocéntrica que dice que sólo lo europeo y sólo que lo que viene del conocimiento científico es lo válido podemos tener maneras de entender mejor lo que ocurre en esta vida si nosotros establecemos prácticas prácticas ¿no? de producción de consumo que nos permitan atender la vida social de otra manera ¿qué es consumir? en la tesis de Hilda sobre el Cauca se dice consumir es un acto biológico pero también cultural aprovechando lo que hay en el territorio no trayendo algo desde fuera que es costoso y que no solamente nos hace gastar dinero sino nos aliena nos hace buscar ser lo que nunca vamos a hacer entonces hay en la experiencia concreta redes de alimentación aquí en la ciudad de México hay diversas redes de alimentación una la de Café Victoria otra de la de la RAI donde nosotros participamos ¿no? hay cooperativas ¿no? también cooperativas de 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 salud entre otras ¿no? que nos ayudan a plantearnos otra otra forma de de vivir y finalmente será motivo de otro programa contigo ¿no? las propias comunidades indígenas y los pueblos nos pueden dar pautas muy concretas sobre cómo entender la relación entre los humanos y con la madre tierra y formular otra visión de la sustentabilidad radicalmente opuesta a la del desarrollo sustentable pues realmente interesantes los temas que están planteándose el día de hoy en la mesa es muy interesante cómo se está reivindicando también el papel de la actora en el espacio local y en el territorio y pues bueno estas nuevas economías alternativas que nos están dando justo alternativas para convivir ¿no? y para organizarse entonces les agradecemos mucho doctora Isla Caballero y doctor Boris Marañón este en esta en esta sesión que tuvimos y bueno los esperamos por favor no dejen consultar la página del Instituto de Investigaciones Económicas ahí van a estar también estos videos que ustedes están viendo en las cápsulas los que vieron hace ratito entonces los invitamos a que sigan en los próximos en las próximas sesiones va a haber temas muy interesantes les agradecemos mucho y bueno hasta la próxima muchas gracias gracias doctor muchas gracias